En serio, los explotan, los hacen trabajar, les dicen que de ocho horas son las laborales y trabajan doce, diez horas. Señores, no es posible. Y aún así, seguimos abarotando esas tiendas los fines de semana y a nuestras empresas mexicanas. Les hacemos el feo, señores. Ya estuvo bien, señores, este gobierno manejado, manejando un país a su antojo. Este gobierno, señores, manejado por el narcotráfico, no es posible, señores, que hayan agarrado al Chapo y llegar a un convenio con él de no meterse con sus empresas. Han quemado ya a ciudadanos, hay muchos niños desaparecidos, muchas mujeres desaparecidas, hay maestros asesinados, que también hay policías federales caídos, pero son menos las armas los tienen mientras tienen ellos. No es posible, señores, no es posible que estemos viviendo esto en estos días. Señores, si ustedes piensan que todo esto nos beneficia, estamos muy mal al pensar así, porque realmente no nos beneficia en nada. Yo no sé cuántos de aquí, de los que estén reunidos, tengan familiares en Oaxaca en este momento. Porque han abierto al fuego, van con todo, sin importarles nada, es a costa de todo, quieren imponer con todo su reforma neoliberal llamada educativa. Y nosotros, el pueblo de México, la mayor cantidad de maestros combativos en el país, rechazamos estas prácticas neoliberales, fascistas, de Enrique Peña Nieto, de Aurelio Montoya, ni le vamos a aplaudir todo, ni le vamos a aplaudir nada, porque no ha hecho nada por llevarnos al bien, al contrario, cada día nos está dejando en la miseria. Nosotros estamos aquí y la comunidad se ha mostrado solidaria. Ya basta, señores, unámonos, levantemos laberos. No es posible que en algún día de manifestación solamente vayamos 200, 100 personas. Cuando no somos 100 personas en esta ciudad, estaremos brigadeando, volanteando, difundiendo información precisa acerca de esto. Le agradecemos mucho a tu auditorio también. Es que nos dejamos llevar por los medios de comunicación. Y hay dos marchas programadas para esta próxima semana, una vez, el martes a las 7 de la noche, partiendo de Aurelio y Tepeca. A ellos no les conviene que el gobierno se venda para abajo y simplemente a ellos les conviene que sus intereses económicos. Que es para el miércoles a las 5 de la tarde, igual partiendo de Aurelio rumbo al sur de Zócalo. Entonces, repudiamos y rechazamos las prácticas criminales, la violencia del gobierno de Enrique Peña Nieto contra el pueblo de México, las tácticas represivas contra el pueblo de Oaxaca. Rechazamos la universalización de los servicios de salud en el país, que es la entrega de los recursos públicos del pueblo de México y salud a los sectores privados. Que quieren y que ven la salud y la educación como un negocio. Y en el mismo sentido, la misma línea tiene lo que es la mal llamada reforma educativa. Cuando verdaderamente son un fiasco de veras. Yo creo que eso es todo.